En principio quiero decir que mi sentimiento hacia esta camiseta no va a ser que yo pise ningún palito como para dejar frases, problemas y un montón de mugre que contaminan al fútbol. No me caracteriza eso, si bien me he equivocado en mi vida un millón de veces, pero creo que esta vez he pensado mucho. Creo que si bien fue por intermedio de diálogo la salida, un diálogo cordial, un diálogo de respeto mutuo, pero evidentemente llegamos a unas instancias que se complicaba trabajar de esta manera. Entonces, como siempre pregoné la paz para este club, la unión, y que sobre todas las cosas, los nombres, las historias, está el escudo y todos los demás venimos debajo de este escudo que yo lo llevé y me lo llevo hoy en mi bolsito hasta la más profunda de mi corazón. Entonces, la verdad no tengo nada que reprochar, no sirve lo que tuve que hablar, sobre todo con el presidente, lo hablé y ya queda ahí, digamos. No sirve seguir siendo como esa parte que deja mierda y se va. No, yo no... No me han enseñado esto. Y como quiero a River, quiero lo mejor y seré el hincha número uno a partir de mañana porque hoy fue mi último entrenamiento. Dolorido porque haya sido el último. Me costó mucho sacrificio volver al fútbol, llevar un año y medio lleno de... de circunstancias críticas y siempre desvalorizando bastante mi labor, pero soportando, en definitiva, por el grupo de trabajo que he tenido, por los jugadores que he tenido. Pero bueno, llega un momento que uno es humano, si ven una foto mía de hace seis meses, hoy soy otro. Me consumí, dejé parte de mi vida para esta camiseta. Entonces hoy considero que lo importante es River, no ni Almeida, ni Pasarela, ni quien pueda llegar a venir. River es grande y en River se tejen un montón de telas arañas. Hay muchas arañas, las cuales van comiendo por un interés, por ir engordando. Yo no fui ni araña ni tela araña. No, fui un puro que trató de luchar con dignidad, con amor. Y bueno, habrá gente que habrá ido y que habrá hablado de mala fe, como ya he hablado muchas veces con ustedes fuera de micrófono, sabiendo de nombres, de apellidos. Pero bueno, esa gente creo que no quiere en definitiva a River. Por lo menos no lo quiere como lo quiero yo. Como hijo de esta institución, un hijo legítimo, que me considero, deseo algún día volver, obviamente, deseo volver como entrenador, cuando sea más grande como dirigente. Obviamente que no considero que sea el fin mío en esta institución. Lucharé desde afuera con resultados. Creo que es un poco seguir hablando en vano, porque muchos de ustedes saben y han hablado con muchos dirigentes de River y por ahí los podrían nombrar alguna vez también ustedes, con nombre y apellido, para que vayamos mejorando el fútbol argentino. Entonces, hoy pago yo esto. Y me voy con dignidad, me voy con tranquilidad, pero ustedes son también parte de que no se contamine el fútbol, muchachos. Ayudémoslo entre todos. Desmascarando a los hipócritas. Es hora de que digamos basta y entre todos llevámoslo adelante. Sin, digamos, acusar y si no con nombre, con la verdad. La verdad es la que tendría que dominar el mundo. Así que yo les agradezco. No tengo más nada que decir. Y mi ciclo en River terminó, muchachos. Muchas gracias. 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 Gracias.